Todas las creencias son sagradas y falsas al mismo tiempo. Porque todas son recortes de cómo hemos percibido las experiencias de nuestra vida. Todos tus recuerdos, todos, no son al 100% reales. Muchas veces mezclamos recuerdos y decimos que fue una sola escena. Muchas veces metemos en el recuerdo a personas que después te dicen, pero si yo no estaba en el auto, y vos contabas la historia que estaba en el auto. Ah, me pareció. Entonces, si una persona quiere pensar que la salud no depende de ella, no se discute. Tenés razón. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué elijo pensar un modelo delimitante? ¿Para qué elijo pensar que las cosas son así? Si cuántas personas hay, y hoy lo hablamos a la mañana, que remiten un cáncer. ¿Cuántas personas le han dado un diagnóstico terminal y de repente están vivas? Y están curadas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? No lo sé. Por lo tanto, mi modelo no es cierto, pero ese modelo tampoco es cierto. No conocemos todavía el modelo definitivo de la medicina. Estamos en un viaje. Pero creo que el modelo definitivo va a tener que integrar a la mente. Y el modelo definitivo no va a excluir al cuerpo, porque son muchos años de creer en el cuerpo. Si yo hoy te digo que sos mente, vos me mirás como dice, ¿qué dice este loco? Y capaz que dentro de cinco años te das cuenta que sos mente. Cuando los maestros hablaban del mundo inmaterial y no existían los aparatos que hay hoy para medir cómo un pensamiento produce la secreción de un químico, eran unos locos. Pero hoy en día, todo lo que se habló de metafísica está corroborado. El mundo inmaterial se hace materia en el químico. Pienso A y se secreta un químico particular. Pienso B y se secreta otro químico. La responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud, desde mi modelo, que no es real, es sagrado pero no es real, depende de nosotros. Porque por más que haya genes H8, 40, 900, que es una excusa hermosa, porque es incomprobable, pero por más que esté el gen, ¿quién activa que el gen funcione para este lado o para este lado? La mente. La mente. Aparte, tu cuerpo no te quiere cagar. Tu cuerpo viene haciendo cuerpo humano hace millones de años. Ah, no, al mío vino falladito. Millones de años haciendo cuerpo. La naturaleza te mira y te dice, yo soy boludo. El problema es que te tengo a vos en el medio. Pero si no estuvieses vos en el medio, esto funciona. Y no 80 años, probablemente mucho más. Pero estamos nosotros en el medio, generando todo el día estrés, estrés, estrés. Y como lo que pensás es sagrado, la naturaleza no te juzga, te dice, querés, estrés, hermano. Yo tengo una hormona, llama cortisol, ¿sabes cómo pega? Y así vamos, y así vamos. Me voy a pasar de las cuatro horas, yo sí sigo. Bien. ¿Qué te separa de la alegría? Tus creencias. Tus creencias de no soy suficiente, tus creencias de no puedo, no soy merecedor. A mí nadie me va a prestar atención, a mí nadie me va a querer. Si soy como soy, ¿no? Para que me quieran tengo que estar todo el tiempo fingiendo algo que no quiero ser. Entonces no puedo ser alegre. Cuando mis creencias cambian a, me importa un carajo, lo que el otro piense de mí, lo respeto. No, porque si yo no conozco una persona, miren que conozco personas, veo personas, veo personas, no conozco una persona que se respete a sí misma y le falta el respeto a otra. No lo veo. No, no, no hay. No existe. No hay persona que se respete a sí misma y le diga, vos estás equivocado, tu vida es una cagada, tendrías que pensar como yo. No existe. No existe. Podés intercambiar opiniones, claro. Podés matarte a las patadas jugando al fútbol, claro, pero termina el partido y se termina ahí. Termina la charla y se termina ahí. No me quedo un año con resentimiento porque esa persona no cambió su forma de pensar. Una persona que se respeta a sí misma jamás entra a una red social a compararse con alguien y a sentirse mal todo el día porque la otra persona más millonaria es más alta o es más flaca. ¿Cómo quieren saber ustedes si su proceso mental de crecimiento está funcionando? Fácil. No reaccionan a lo que reaccionaban ayer. En el momento que dejan de reaccionar a los estímulos, que otra persona que alguien le dice algo, que ven algo, lo que sea, ahí se dan cuenta que están creciendo. Cuando empiezo a reducir la reacción, cuando estoy en paz, pocas veces reacciono, acciono. Que accionar es un acto creativo, reaccionar es un acto desde el miedo. Cuando estoy en creatividad, estoy activando el sistema parasimpático, que es el sistema que repara los tejidos, que promueve el crecimiento y que hace que el cuerpo funcione. Cuando estoy en estrés, cuando estoy en miedo, estoy en simpaticotonía. Se detiene el crecimiento, se detiene la reparación de los tejidos y solamente el cuerpo se prepara para luchar o para huir. Entonces, ¿quién está generando su estado de salud y su enfermedad? Ustedes. Y no le tengan miedo a ser los responsables de su salud y de su enfermedad, porque el miedo es, bueno, si soy responsable no me voy más al médico. No, todo lo contrario. Voy al médico con conciencia y le digo al médico, no vengo a tirar mi cuerpo para que me lo cubres, vamos a hacerlo juntos. Y el médico te lo va a agradecer, porque el médico dice, yo llego hasta un punto. Tampoco hago magia. Si yo te estirpo el tumor y vos seguís pensando en la misma mierda, en un año te lo tengo que estirpar de nuevo, bueno, me paga bien igual operarte, no tengo problemas. Pero yo no creo, yo creo que los médicos quieren que te cures, no quieren operarte y ganar dinero con eso y comprarse autos lindos y todas esas cosas. No creo, no creo. Yo creo que todos los que trabajan en la salud quieren que te cures. A veces las personas no saben cómo, pero si todos los seres humanos que van a un médico van con la conciencia de que el trabajo es en equipo, los resultados aumentarían.